La palabra el diputado Francisco Javier Farías Bailón de Movimiento Ciudadano para presentar reservas hasta por tres minutos. Somos administradores de los recursos que Dios nos da. Él es el dueño de todo, el Salmo 24. Compañeras y compañeros del oficialismo que han defendido este dictamen en el tribuna y que se le han pasado diciendo que tienen que ver con la justicia social y con la soberanía energética del país. Yo les pregunto, ¿soberanía energética para quién? Para las 25 casas de Manuel Valtred, porque la gente común y los ciudadanos de a pie no saben de empresas productivas o públicas, ellos saben de recibos caros y de abusos por parte de CFE, en donde realmente los recibos son caros. Saben de constantes apagones que les afectan en sus negocios. Imagínense lo que significa para una persona que tiene una tiendita en donde se va la luz de dos o tres días y permanece sin energía eléctrica. O piensen en cuántas medicinas, vacunas u otros insumos médicos que se echan a perder en farmacias u hospitales, porque no hay electricidad y los apagones son constantes. ¿Y qué decir de las personas que dependen de aparatos médicos que funcionan con energía? ¿Qué les dicen a ellos? Que no se preocupen por la salud, porque pronto van a tener soberanía energética. Las personas no quieren discursos demagógicos e ideológicos, quieren vivir de una forma digna, quieren tener garantizado el servicio de energía, quieren que sus recibos de luz sean acordes a la realidad, necesitan un servicio de electricidad eficiente, no necesitan preocuparse de cuándo será el siguiente apagón. Esta reforma, que ya había sido rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es más que un retroceso para México y es impulsada por conceptos ideológicos y, sobre todo, en lugar de constitucionales. En este intento, el gobierno destruyendo los esfuerzos de expansir la energía renovable, apostando al futuro de país y principalmente a los combustibles fósiles. En el sexenio anterior se presentaron decenas de apagones en todo el país. En mayo de este año ocurrieron cortes de energía en 18 entidades, incluyendo nuestro estado Campeche. Urge encaminarnos al uso de energías limpias, invertir en infraestructura en nuestro estado en Campeche, desde luego, y dar resultados a una mala operación que hoy en día existe. Hoy presento esta reserva para que se encabece que la generación de energía… Presidente, permítame, permítame el orador, permítame. He escuchado allá por el fondo unos llamados de tiempo cuando desde hace un rato no ha concluido el tiempo del orador. Le recuerdo a la Asamblea que los llamados a tiempo se hacen desde la presidencia cuando ya ha concluido el tiempo. Por favor, permitan que el orador continúe, porque si no nos retrasamos más con esta intervención que tengo que hacer. Repóngasele al orador 10 segundos. Gracias, presidente, por la justicia. Y a los compañeros que gritan, con todo respeto, cuando ustedes han subido también los he escuchado. Finalmente, esta reforma podría afectar la competitividad del país, llevando a la pérdida de tratados con socios comerciales importantes para México y afectando el TECMEC con Canadá y con Estados Unidos. Hoy presento esta reserva para que se establezca que la generación de energía, desde luego por medio de combustibles fósiles, no puede superar el 40 por ciento de la totalidad. Actualmente el 67 por ciento de la generación de energía de la CFE con base a esto. El futuro es aquí, el futuro es ahora. La demanda de energía va a continuar. El cambio climático hoy es una realidad a la que nos enfrentamos como mexicanos y como habitantes de este mundo. La naturaleza nos obligará a consumir energías limpias. De lo contrario, seguiremos viviendo con más frecuencia con fenómenos catastróficos naturales. Ya, compañera, voy a terminar. Muchas gracias a todas y a todos. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite discusión. Gracias. 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 Gracias.